a la comunidad calingastina, ¿qué impacto tiene? Bueno, mira, el impacto ya se está viendo en Calingasta, tenemos una recuperación patrimonial muy importante sobre lo que fue el casco fundacional del mismo Calingasta, producto del primer proyecto minero a escala que se hizo allá por el año 1860, creo, aproximadamente. Y en base a eso es que nos vimos también preocupados por lo que decía Marita recién en el déficit habitacional y en hacer que nuevamente la construcción en tierra con sus distintas modalidades pueda tomarse en lugares como los nuestros, con las medidas de seguridad que correspondan, porque estamos en una zona cívica, a pesar de que la placa calingasta es distinta a la placa de San Juan Uyun. Por lo tanto, es importante estudiar estas alternativas para que la gente pueda tener derecho a tener una vivienda digna, más allá de que no sea el sistema constructivo que hoy se aplica en la ciudad de San Juan. Y el costo que sería también un gran beneficio. Y el costo es un gran beneficio, lo hemos probado, nosotros hemos construido mucho en adobe, en la antigüedad se construía mucho en adobón y tapial, y ahora queremos probar este sistema de quincha, que sabemos que lo podemos hacer porque contamos con todos los recursos ahí, tanto materiales como humanos, y que con un poco de ayuda a través de los investigadores de la universidad lo podamos hacer bien y lo demostremos como un modelo, como lo está haciendo Mendoza en este momento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.